Para mí esta mesa es una de las mesas más urgentes que uno puede pensar en el movimiento progresista. Mi experiencia en América Latina y también en países de Europa me lleva a afirmar con absoluta rotundidad que el fracaso principal de los gobiernos de izquierda es por culpa del partido movimiento inexistente. Es decir, estoy absolutamente convencido de que los fracasos, parte de los éxitos, pero los fracasos en Brasil, en Argentina, en Nicaragua, en cualquier lugar, incluso las dificultades que tenemos nosotros o que hemos tenido, están muy vinculadas a nuestros errores o nuestros fracasos a la hora de construir un partido movimiento. Un partido movimiento que es diferente del partido clásico. Es diferente, como decía esta mañana, recordáis que planteaba que ha habido grandes momentos de emancipación y luego Valles, en el segundo movimiento de emancipación que nace con la Revolución Rusa, ahí el partido es muy importante. De hecho, uno de los elementos centrales es el texto El quehacer de Lenin, donde va a plantear un modelo de partido dirigido por la vanguardia, dirigido por líderes que han entendido la marcha de la historia y que de repente la dirigen, y donde supuestamente en el centralismo democrático la información fluye de abajo a arriba y las órdenes de arriba a abajo. Al final son partidos muy militarizados. Son partidos que son eficientes para algunas cosas, pero para otras no. Nosotros en la irrupción de Podemos tuvimos parte de ese partido más centralizado, más vertical, más jerárquico, que nos permitía, militarizándonos, poder competir contra un bipartidismo que era hegemónico en el sistema político y que prácticamente tenía cerrada, clausturada, la entrada en los medios de comunicación. Pero esa misma posibilidad de militarizar el partido para conseguir éxitos tenía el precio altísimo de la ausencia de los elementos más horizontales, de los elementos más vinculados a la sociedad civil. Fijaos que durante el siglo XX los partidos de izquierda también eran partidos movimiento, pero el movimiento por excelencia era el movimiento obrero, eran los sindicatos. De hecho, muchos partidos de la izquierda nacieron de los sindicatos. El Labour Party es el partido del trabajo, nacen de los sindicatos, igual que el Partido Socialista nace de la UGT. Entonces, fijáos, todo lo que tiene que ver con la articulación del partido en el siglo XXI está pendiente. Y al final, no creáis que vamos a hurtarlo, yo al final quiero plantearos cómo veo lo que tenemos encima de la mesa. Es decir, tenemos una candidatura que creo que es excelente, que es la de Yolanda Díaz, y está casi todo lo demás por establecer. Y yo creo que aquí es un sitio donde tenemos que discutir este tipo de elementos. Y yo al final os daré mi opinión. Bien, en esta mesa quiero que discutamos algunos elementos que creo que forman parte de esas complicaciones con las cuales nos encontramos formaciones políticas como nosotros, que además entramos en gobiernos autonómicos, en gobiernos municipales y en el gobierno de España. Como os decía ayer, rompiendo la prohibición de Yalta y Potsdam del año 44 y 45, cuando establecieron que ninguna fuerza política a la izquierda de la socialdemocracia podía gobernar en Europa Occidental. Y lo hemos quebrado. Y como os decía esta mañana, no es gratuito el odio que nos tienen, porque las élites de este país han visto roto ese mantra que les mantenía cómodos y que tenía como principal valor y valedor al Partido Socialista. Y Alfonso Guerra diciendo, a mi izquierda, al abismo. Y que cuando en un momento determinado pudieron gobernar con Izquierda Unida, con Anguita, prefirieron gobernar con el corrupto Jordi Puyol. Fijaos todo lo que ocurrió para que no entráramos en el gobierno. Y al final, entramos. Pero es verdad que hemos entrado como aquella portada del jueves. Recordad que aparecía Pablo abriendo con un machete camino en la jungla y llegaba todo magullado, mordido, arañado. Y detrás venía Rivera y los demás diciendo, gracias por el camino que nos has abierto. Hemos llegado al gobierno de España, pero muy golpeados. Y os decía en ese sentido que hay preguntas que tenemos que entender. Y esta mañana hablábamos de los enormes problemas con los que nos encontramos a la hora de gobernar. Porque heredamos los estados. No ganamos el poder, ganamos los gobiernos. Mientras que la derecha y sus acompañantes siguen teniendo el poder. Es que no acabamos de ver a las eléctricas echarle un pulso al gobierno. Diciendo que, cuidado, que igual cortan la energía de este país. Que son maneras de mafiosos. Pero cuidado, no nos engañemos. Las mismas maneras de mafiosos que ejercitó Wolfgang Soibel cuando le dijo a Cipras, me da igual lo que votéis. Y fue Alemania, fijaos, el que hizo devaledor de esos intereses de las élites, en el caso de Grecia, cuando Siriza había sido capaz de sobreponerse a las élites griegas. Y dijeron, ah sí, bueno, pues ahora, si ya has ganado las élites griegas, ahora vas a tener que ganar a las élites europeas. Decía que llegamos al gobierno y encontramos enormes dificultades. La desconexión con lo que pasa en las calles, como lo solventamos. Lo que llamamos los políticos la cartelización de los partidos. Es decir, los partidos han construido una suerte de cártel donde todos tienen más en común de lo que se diferencian. Y todos están de acuerdo en elementos esenciales. Y los que no están dentro del cártel tienen muchas dificultades para entrar. Por eso, como bien planteaba Pablo Gentili esta mañana, nos están mirando desde todo el mundo. Porque lo que hemos logrado es extraño. En la cuarta economía del euro entrar. Cuando no formamos parte de los cárteles, porque para formar parte de los cárteles, tienes que, por ejemplo, pedirle dinero a los bancos. Y no plantear ningún tipo de reto a las grandes empresas. Y no cuestionar los elementos que cementan la unión de las élites, como en el caso de España, la monarquía. Y tener relaciones privilegiadas con los medios de comunicación, porque si no, te dejan fuera. Lo logramos sortear al comienzo porque les pillamos con el pie cambiado. Pero fijaos cómo han cambiado radicalmente. Y algunos hemos preferido decir, mira, Ana Rosa, quédate tú con tus fascistas en tu programa. Porque es que no da más de sí. Es decir, que ellos, fijaos, al comienzo dijeron, vamos a darles entrada porque dan ser, dan público. Dan público, pero al final ya era que alguien me explique por qué siempre en cada programa de televisión, en cada tertulia, hay dos periodistas de extrema derecha. De OK Diario, de Libertad Digital, o de esos pseudo. Pero si fuera de la ABC, a la ABC le va a pasar como a Jiménez Los Santos, le van a llamar bolcheviques. Porque está en la deriva de esta gente. Bueno, os decía que la cartelización de los partidos, como nosotros nos defendemos de esta cartelización, que tiene mucho que ver, fijaos, con que la financiación ya no viene de los militantes, viene del propio Estado. Y los partidos, fijaos, llevan a sus cuadros al Estado. Y vacían los propios partidos. Y al final, fijaos, si durante el siglo XX los partidos políticos estaban en la sociedad, ahora los partidos están en el Estado. Forman más parte del Estado que de la sociedad. Y por eso tenemos que regresarlos otra vez, como partido de movimiento, a donde pertenecen. No puede ser que los partidos gestionen el Estado. Porque entonces perdemos, de alguna manera, la posibilidad de escuchar cuáles son las demandas populares. Y al final ocurre aquello que decía Mauricio Dubergue, un politólogo que decía, o sea, existe un enorme riesgo de que un diputado de extrema derecha o un diputado de extrema izquierda esté más cerca de un diputado de extrema derecha que de sus propias bases. Y por eso, fijaos, hay que romper con esa cartelización y regresar a ese partido-movimiento donde tengamos un pie constantemente en los movimientos sociales y en las calles. Tenemos que responder al problema de la falta de comunicación interna con la militancia. Porque la tarea institucional se come el tiempo de nuestros cargos públicos. Yo que les conozco y se me parte el corazón. Hay gente que me dice, Juan Carlos, ¿y por qué tú no quieres estar en ningún cargo? Y digo, porque me lo ha prohibido el médico. Porque es que el esfuerzo de tiempo es inenarrable. Es inenarrable. Y por tanto, claro, la militancia se queja de que no les ven y ellos se quejan de que no tienen tiempo ya ni para vivir. Claro, fijaos que también esa falta de comunicación entre los miembros del partido que ocupan cargos institucionales y la propia militancia genera, a su vez, desaveniencias entre las familias que siempre existen en los partidos políticos. Porque siempre existen familias en los partidos políticos. Siempre. A veces, fijaos, pedimos a los partidos irrealidades. A ver si en una comunidad de vecinos hay familias y hay desaveniencias y hay hasta en un matrimonio y no las va a haber en un partido político. A veces tenemos una visión de los partidos como si fueran Disneylandia. Y la gente va a los partidos como si fuera, no sé muy bien, qué tipo de cosa maravillosa, no. Es una cosa donde discutes y ocurre lo que os decía esta mañana. Os decía Julio Anderotti que hay amigos del alma, grandes amigos, buenos amigos, amigos, conocidos, enemigos, enemigos acérrimos, enemigos irreconciliables y compañeros de partido. Ahí está como a nadie odias más que al compañero del partido. Y fijaos esto como nos coloca en una discusión muy complicada respecto de la unidad que hablábamos esta mañana. Y por eso os decía también esta mañana que en los procesos donde tiene que haber unidad, seguramente los que han acumulado mucha ira contra los propios del espacio, seguramente tienen que ponerse un poquito de lado para que se pueda dar ese diálogo y que no tengamos el desastre de que con un 25% gobierne la derecha porque como en Francia se presentan cinco partidos de izquierda. Maguyan-Le Pen y Macron. ¿Quién va a pasar a la segunda vuelta? Pues es bastante probable que Maguyan-Le Pen, ahora nos lo contará, ¿no? Bueno, ahí dice, ahí nuestra Robespierre dice que no, pero nos lo contará ella, ¿no? Bueno, pero es un riesgo, es un riesgo que está ahí, ¿no? Es un riesgo porque cuanto más fragmentas el espacio, pues parece evidente, ¿no? No nos olvidemos algo que dijo Robert Michels en 1911, la ley de hierro de la oligarquía. Una cosa que está pasando en los partidos políticos, ya lo decía Rosa Lusenburgo y lo decía Trotsky, el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido, y el secretario general sustituye al comité central. Y yo he añadido y el spin doctor, el gurú, sustituye al secretario general. Es una aportación mía a la ciencia política universal. Entonces, al final, fijaos en ese proceso de sustitución, en esa construcción de élites internas, pues desaparece, ya digo, la democracia. Y cuidado, no os engañéis aquí. Aquí hay algo que a mí me estremece como problema. ¿Sabéis qué ocurre? Que los que están en los cargos acumulan mucha información. Información que los demás no tenemos. Y al final, claro, tú corres el riesgo de tener que especular, porque no sabes, no tienes la información. ¿Quién la tiene? Los que están en el ajo. Un riesgo que, por ejemplo, que hemos tenido nosotros siempre, es que, al estar todos los cargos del partido, también en el Parlamento, lo hablaban todo allí. Entonces, el riesgo de que fuera de esos ámbitos no tengas información, y que, por tanto, tu opinión sea innecesaria, porque no sabes qué coño está pasando, es muy alta. Y por eso, fijaos, siempre he planteado que a mí me gusta mucho un modelo que sé que es muy complicado y que funciona en el País Vasco, porque ahí es una sociedad muy comunitarista. No donde se juntan para todo. Para ir a misa, para comer, a montar en bicicleta, para hacer reuniones con los empresarios, ¿no? Entonces, claro, allí, fijaos, los cargos del partido no son cargos institucionales. Pero aquí tenemos que discutirlo, porque cuando tú nombras a una persona, y aquí tenemos a Lilith, ¿no? Cuando hay una persona con un cargo tan importante, que es el número dos, número tres de una organización, que es la secretaria de organización, y no tienes cargo institucional, es posible que alguien diga, ah, tú no mandas. Y los medios de comunicación digan, no, a ti no te pregunto, porque como no tienes cargo, entonces, al final, fijaos, se construye una espiral donde tú intentas que los cargos importantes del partido, mucho más importantes que los cargos institucionales, porque son los que permiten que existan los cargos institucionales. Es que sin el partido no hay nadie que sea ni ministro, ni ministra, ni presidente, ni vicepresidenta, ni nada. Es el partido el que posibilita esos cargos. Pero después, cuando la gente tiene los cargos, ¡ay! No hay tiempo, ¿no? Entonces, por eso, fijaos, es una asignatura pendiente. ¿Cómo logramos que la gente que se dedica al partido tenga el respeto y el reconocimiento para que el partido realmente sea, coño, quien aporta las ideas, quien establece cuál es el programa, quien tiene la relación con la sociedad civil y los cargos institucionales? Claro que tienen que tener libertad, estaría bueno. Tienen que tener libertad para desarrollar su trabajo, por supuesto. Pero tienen que responder al partido. Porque si no, ¿qué tipo de responsabilidad tú puedes reclamar a un cargo que después puede salir por peteneras? Voy terminando de verdad. Fijaos, otro de los problemas que tenemos es la urgencia institucional y mediática. Siempre las urgencias, las urgencias. Y las urgencias a menudo vienen dictadas por lo mediático. Muchas veces las ejecutivas de nuestras formaciones políticas, a sus diferentes niveles, se dedican a preparar la rueda de prensa. Y entonces, no hay espacio para discutir más a fondo. Y entonces, los partidos fijaos tienen profundas dificultades para mirar a medio y largo plazo. Entonces, si tenemos a los líderes metidos en la gestión y tienen que estar atendiendo a esa urgencia, que además es mediática, desaparece ya, digo, la posibilidad de la deliberación y verticalizamos los partidos políticos. De la misma manera, fijaos dentro de los partidos, tenemos que entender las tensiones que surgen, como os decía esta mañana, y no lo echéis en saco roto. Nunca en la historia hemos tenido todos tanto criterio. Todos los que estáis aquí tenéis criterio prácticamente sobre todo. Y si no, os lo inventáis. Claro, y al final, cuando el partido toma un criterio, pues dices, es que yo no estoy de acuerdo con eso, ya no me gustáis. Y como la canción de Sabina, antes me gustabais, pero ahora ya no. O como esos trolls de Vox que siempre nos escriben pagados diciendo, antes os votaba, pero después de esto ya no. Y miras y, claro, no te abotas la vida, porque miras los tweets y son siempre de Vox, ya no me gustas. Fijaos cómo tenemos elementos dentro del partido que son contradictorios. Los territoriales, por ejemplo, en un país complicado territorialmente como el nuestro. La mesa territorial ahora. Fijaos cómo eso genera en algunos territorios, pues, pues, tensiones. En cuestiones ecológicas. Desde una mirada ecológica urbana o una rural. O en cuestiones internacionales. Que alguien mira y dice, no, no, Caragua es maravillosa, te dicen, Caragua no es maravillosa, ¿eh? Y de repente hay elementos, ¿no?, que, ya digo, nos generan, nos generan este tipo de problemas, ¿no? Luego, la necesidad de abrirnos a otros sectores que enfada a los propios. Que es una cosa que planteaba García Linera, ¿no? Es decir, cuando tú quieres que es la expresión esa del núcleo irradiador es de García Linera, ¿no? Entonces, hay un núcleo, entonces, necesitas abundar a más gente. Entonces, los propios dicen, nos estamos descafeinando, ¿no? Estamos creciendo. Porque es que, si no, nos quedamos limitados en nuestro pequeño cuadrilátero, ¿no? La mayor atención a los lobbies, la menor atención a los movimientos sociales, porque, claro, unos te parecen eficaces y los otros te parece que no, ¿no? Las dificultades para captar cuadros, porque, claro, cuando nosotros apostamos por no profesionalizar la política, es complicado que gente se venga con nosotros como cuadro porque los estigmatizan, los señalan, pagan un precio muy alto. Entonces, fijaos, ¿qué hacemos con cuadros que dedican cuatro años o ocho años a la formación política y después salen y tienen, están marcados? No les compran en su tienda, les hacen el vacío como funcionarios en la universidad o en la función pública, tienen dificultades para encontrar trabajo, se les ha pasado un momento importante de profesionalidad laboral. Esas cosas tenemos que pensarlas, ¿no? Son también relevantes y forman parte de esta discusión, discusión, ¿no? Entonces, al final, fijaos, el Partido Movimiento puede solventar estos desafíos. El Partido Movimiento es la asignatura pendiente que nos permite empezar a inaugurar esa tercera ola después de la ola que abrió la Revolución Francesa y que cerró la Comuna de París su juzgamiento en 1871. La segunda gran ola que abrió la Revolución Rusa del 17 y que se cerró en los años 70 y 80. ¿Se va a abrir una nueva ola con las primaveras árabes, el movimiento indignado, la crítica al modelo neoliberal, lo que va a significar la COVID? ¿Va a abrir una nueva etapa? Está abierto, no lo sabemos. Pero si se abre esa nueva etapa, ¿cuál va a ser el instrumento? Yo estoy convencido de que el instrumento es el Partido Movimiento y por eso todos los esfuerzos que hagamos para discutirlo me parecen pocos. Así que allá vamos. Quiero darle la palabra en primer lugar a Mark Botenga de Bélgica, una persona que se ha hecho estas preguntas y muchas veces yo siempre le digo a mis alumnos que tienen que ser como Neo al final de Matrix, de Matrix 1, porque en Matrix 3 lo achicharran. Es decir, tienes que salirte de la realidad para verte desde fuera. Entonces, conocer nuestra realidad, con un compañero igual que después Pablo Gentili, conocer la realidad en otro país europeo como Bélgica creo que nos puede resultar de una enorme utilidad. Así que Mark, tienes la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros. Si yo en castellano no es posible. Entonces, en francés proveemos. Por lo tanto, muchas gracias primero a Podemos y al Instituto 25M por la invitación. Realmente estoy encantado de estar aquí y he tenido la ocasión de ver alguna conferencia una y otra y ha sido muy interesante para compartir con vosotros hoy primero creo que Podemos aprender mucho de Podemos valga el juego de palabras. Es decir, que hay muchas experiencias vuestras que son extremadamente interesantes y que por lo tanto hemos aprendido y seguimos aprendiendo. También por esta razón estoy estoy feliz de estar aquí y me he dado cuenta también esta mañana me han dado este documento sobre el Partido Movimiento y me he dado cuenta de que muchas preguntas y de las de los interrogantes que están dentro de este documento son preguntas a las que diferentes partidos de izquierdas se ven confrontados en toda Europa. Primero la cuestión de la relación entre partido y movimiento el papel del partido necesitamos un partido ¿qué tipo de partido? Evidentemente la estrategia del cambio así que primero yo creo que voy a empezar por dos palabras si me lo permitís sobre el partido de los trabajadores de Belgas somos un pequeño país y para haceros una pequeña introducción os diré que somos un partido bueno con su edad pero tampoco demasiado nacimos en 1979 y de hecho venimos del periodo de mayo del 68 del mayo francés es decir somos uno de los pocos partidos de esa época que todavía está a nivel europeo logrando mantenerse y reforzarse incluso y nos hemos caracterizado desde el principio por una militancia muy fuerte sobre el terreno es decir hemos estado activos para los que han vivido ese periodo antes de mi nacimiento las grandes huelgas mineras la gran crisis de los años 70 y somos conocidos por estar siempre en la brecha hemos construido también desde ese momento una red de casas de casas de salud donde la medicina era gratuita no sé cómo funciona en España pero en Francia la medicina la primera línea no es gratuita y por lo tanto es importante para nosotros construir esto en los barrios populares en los barrios trabajadores para vivir con los trabajadores vivir con las personas y por lo tanto ser ese partido de lucha siempre lo hemos sido y tuvimos un problema bastante importante del que nos dimos cuenta progresivamente éramos un partido de marco por así decirlo es decir de militantes hiper motivados hiper formados en el documento creo que se habla de misionarios no hasta ese punto pero aún así para unirse al partido había que tener un nivel un nivel importante y dejar prácticamente la vida personal de lado para poder activarse y comprometerse evidentemente esto tenía ventajas pero también tenía muchas desventajas y en concreto nos dimos cuenta 20 años después de nuestra fundación un poquito antes pero bueno que hacíamos a nivel electoral siempre menos de 1% en las elecciones a pesar de un activismo reconocido a pesar de una simpatía también por nuestro papel en la lucha luchas diferentes variadas en la época en Bélgica pero no lograbamos traducir eso en una fuerza electoral tomada en serio y en algún punto no nos consideraban como alternativa y entonces y esto es un proceso que ha durado varios años entonces dijimos tenemos que cambiar de enfoque y empezamos la transición por así decirlo de ese partido en cierta forma ese partido marco por llamarle de alguna forma un partido de miembros con tres niveles de tres niveles de miembros los militantes que querían dedicarse en cuerpo y alma todos los días a la causa bueno personas formidables por supuesto las queríamos pero al mismo tiempo también dijimos bueno hay personas que quieren solo participar en una reunión al mes o que quieren llevar un pequeño proyecto adelante en su barrio en su municipio en su fábrica también tiene que ser factible y finalmente personas que sencillamente dicen soy simpatizante comparto vuestras ideas pero sabéis que solo puedo consagrar o dar 20 euros al año pero quiero quiero mi tarjeta del partido y también evidentemente tienen derecho a ser invitados una o dos veces al año o en la asamblea para participar introdujimos también este nivel y esto nos permitió crecer bastante rápidamente pasamos en algunos años de mil miembros a hoy 23 mil miembros es un aumento bastante importante y también a nivel electoral pasamos de menos de 1% hoy en el norte 8% y en el sur del país los sondeos nos dan en torno a 18-20% por lo tanto ha sido toda una rectificación también a otros niveles en la comunicación por ejemplo redes sociales humor que hemos que encontramos importante en la lucha política pero hay cosas que no han cambiado hay cosas que no han cambiado seguimos siendo un partido firme en sus principios pero flexible en la táctica tenemos principios somos un partido marxista un partido de lucha y un partido que vive con la gente y entre la gente y pensamos efectivamente que por ejemplo la comunicación depende de la política porque muchas personas después de las elecciones y creo que podemos está todavía más avanzado que nosotros para hablar de la comunicación está ligado no se puede disociar la política de la comunicación la comunicación no es algo técnico y que de pronto se hace maravillosa por su esencia mágica es algo que se utiliza y que además hay que pulir lo que nos permite mejorar nuestro mensaje y os voy a dar un ejemplo muy concreto es una propuesta que creo que vosotros y vosotras también tenéis y muchos partidos izquierdas enarbolan en Europa es la de hacer pagar a los ricos a los millonarios a los mil millonarios a los muchimillonarios nuestro eslogan durante mucho tiempo es hacer que los ricos paguen la crisis lo que en mi opinión es justo no voy a decir que es falso pero nos dimos cuenta de que de hecho muchas personas decían ¿quiénes son los ricos? y un eslogan que considerábamos justo es decir yo también soy un poco rico tengo una casa ¿me vais a quitar la casa? porque luego está toda la propaganda en los medios sobre los malvados comunistas Corea del Norte Venezuela etcétera ¿me vais a quitar la casa? entonces poco a poco fuimos puliendo el mensaje sobre ese feedback que teníamos efectivamente miembros simpatizantes que de hecho bueno había una centralización y una democracia que tenía que ser una democracia activa una democracia activa que tenemos que ir a buscar porque eso no se hace automáticamente y en este documento también se dice de hecho cuando uno espera que aparezcan las cosas espontáneamente algunos grupos vienen y otros no los perdemos totalmente así que activamente fuimos a buscar y adaptamos la comunicación el mensaje político en función del retorno que hemos tenido cuando cuando digo y quiero responder un poquito a las preguntas tengo 10 minutos ¿verdad? tengo 10 minutos para responder un poco y provocar también un poquito el debate o la reflexión ¿qué es para nosotros en nuestro enfoque qué es lo que realmente es importante? primero he dicho la rectificación las rectificaciones que de rumbo que aportamos pero además nos preguntamos ¿hace falta un partido? lo vivís en España ¿por qué hace falta un partido? primero porque necesitamos una columna vertebral fuerte frente a los ataques que sufrimos los de enfrente los de arriba los podemos llamar como queramos tienen un poder enorme hemos evocado varias veces pero esta fuerza este ataque es poderoso puede venir de los medios de comunicación puede venir de las instituciones europeas puede venir de algunos grupos financieros o de algunos grupos patronales pero frente a nosotras si queremos cambiar de sociedad tenemos enemigos muy poderosos frente a ello si queremos sobrevivir sobrevivir sencillamente y ganar ya no digamos necesitamos una espina dorsal fuerte organizativa así que si hace falta un partido en segundo lugar creemos que el cambio es lo primero y creo que en Podemos habéis hecho un recorrido diferente pero habéis vivido lo que significa esto es decir me explico dentro de las instituciones se pueden conseguir cosas siempre que hay una presión de la calle la calle es lo primero entonces todo lo que obtenemos no es más que temporal porque puede haber después una mayoría diferente una presión de la calle que baje de intensidad y ese ese terreno ganado puede ser barrido así que por lo tanto la relación de fuerza de fuerzas en la calle todas las grandes victorias sociales en la historia en la historia social se obtienen por huelgas movilizaciones masivas etcétera así hemos hecho votar alguna parte del acervo social en Bélgica lo hemos hecho votar a la derecha que se oponía pero con la presión de la calle no podía hacer otra cosa y entonces si la clase obrera para nosotros la clase de los trabajadores sigue siendo central no porque no haya otra lucha siempre ha habido lucha incluso a finales del 19 había luchas para la reforma de las prisiones para la agricultura había luchas de personas que no querían el desarrollo del capitalismo es decir siempre ha habido luchas hay otras luchas hoy en día como la lucha climática el feminismo que toma mucha fuerza menos mal no porque no veamos que hay un problema que no hay un problema hoy en cuanto a la unidad de la clase trabajadora en Europa pero esos problemas siempre han existido por otro lado es decir es una fórmula francesa que me gusta mucho de un sociólogo que dice no tenemos que hacer de la clase obrera lo que nunca ha sido es decir que se habla de que la clase obrera antes estaba unida y yo sé que en Bélgica incluso después de la segunda guerra mundial había trabajadores mineros que no siempre estaban de acuerdo entre minas y que competían entre ellos y la unidad del mundo del trabajo se construye pero hay una particularidad en cuanto al mundo laboral es el movimiento económico es la cuestión de las huelgas y de la fuerza que puede aportar y lo vemos a nivel europeo y esa es la fuerza yo creo de las luchas europeas cuando los puertos por ejemplo hicieron huelga de Finlandia a Italia pasando por Francia a Bélgica etcétera es una de las pocas veces en las que la comisión europea tuvo que dar marcha atrás frente a la paralización europea de los puertos en 11 o 12 países entonces ¿cuál es el papel del partido? y es uno de los aspectos con los que me parece más dificultoso en el documento es cuando se dice nos hace falta un partido de retaguardia porque hay que escuchar sí hay que escuchar y eso es importante pero creo que como partido también podemos aportar mucho aprendemos mucho de Podemos de entrada pero además hay muchos movimientos sociales que aprenden también de nosotros en concreto en Bélgica es una cuestión no sé si es la misma en España pero el matrimonio bueno el matrimonio es importante pero la conexión el maridaje que se puede hacer entre el movimiento social y el movimiento climático es esencial porque yo hablo mucho con los jóvenes del movimiento climático que están un poco frustrados y dicen hemos puesto el tema en la agenda pero no hemos logrado ver leyes climáticas suficientes a nivel europeo en Bélgica en Francia y esa conexión con el mundo del trabajo tiene que hacerse los partidos pueden proponer cosas tiene que haber un contenido interesante hay que aprender escuchar reforzar el movimiento y aportar también una visión a la sociedad tenemos una visión de la sociedad de mañana todos y todas queremos cambiar cambiar cosas así que creo que tenemos mucho que aportar y creo que en este sentido cada partido desarrolla su visión pero nos reforzamos mutuamente y reforzamos a su vez los movimientos sociales que no siempre tienen la misma continuidad eso figura en el documento es importante y si como partidos podemos reforzar esto y aportar algo creo que podemos cambiar la relación de fuerzas e imponerla para una sociedad de la que que soñamos social democrática ecológica gracias muchas gracias Marc para mi es un honor presentar a alguien que representa un país que nos ha dado una enorme alegría esa Bolivia que aguantó un golpe de estado un golpe de estado apoyado por la organización de estados americanos un golpe de estado apoyado por la derecha española un golpe de estado terrible donde entró esa señora ida en el parlamento en el palacio de gobierno con una biblia y diciendo se ha terminado la malignidad de los indígenas bueno pues para nosotros a diferencia de las películas de John Ford nos encanta que ganen los indios y en ese sentido para mi es un placer presentaros a Elena Argirakis que es directora del servicio estatal de autonomía y es una de las personas que mejor está pensando el futuro de ese país miembro de una generación joven de una nueva generación política que aprende de lo que los mayores hicieron pero que entiende que hay que abrir nuevos caminos y encima es mujer con lo cual creo que tiene todas las condiciones para que nuestra alegría se multiplique Elena muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestra universidad de otoño y es un placer escucharte muchísimas gracias en primer lugar un agradecimiento y un saludo a Juan Carlos a Vili a Pablo y a Marc a todos los presentes muchísimas gracias por este espacio donde es importante también compartir las experiencias la vivencia Bolivia está saliendo de una etapa nefasta ha habido una recuperación del gobierno central luego de un golpe de estado funesto sin embargo comentar que este golpe de estado consideramos sigue articulándose a través de lo que nosotros denominamos un golpismo subnacional que no ha sido íntegramente desmontado pero muchas ideas y muchas formas de abordar la problemática que ustedes hoy convocan en torno la reflexión la idea de partido movimiento como muchos de ustedes conocen en Bolivia nosotros tenemos instrumentos políticos esta forma sociológica antropológica cultural de articular políticamente sindicatos naciones pueblos indígenas originarios campesinos movimientos que este instrumento político nace en virtud del pueblo movilizado el pueblo entendiendo no la categoría analítica quizás europea considerando que hay una disputa no solamente política ideológica sino civilizatoria en Bolivia que aún no se ha resuelto y que estas distintas manifestaciones de sociedad civil organizada se comienza a articular a partir de las marchas indígenas originarias entre el 89 y el 90 ustedes recordarán que estas marchas indígenas son respuesta directa a la reforma estructural del Estado en Bolivia con el decreto 21.060 donde se impone el modelo neoliberal a partir de este decreto y se genera una crisis una crisis profunda en la forma organización partido ¿por qué se genera una crisis en la forma organización partido? porque básicamente la forma organización partido que responde a una democracia representativa no responde a la realidad boliviana entonces estos pueblos indígenas comienzan marchas y lo interesante en el caso boliviano marchas indígenas originarias simultáneamente movilizando pueblos indígenas de tierras bajas naciones y pueblos amazónicos que también se encuentran con pueblos de tierras altas esto da por tierra esta supuesta contradicción entre oriente y occidente porque este abrazo entre las marchas indígenas originarias entre el 89 y 90 configuran lo que más adelante se va a conocer como el pacto de unidad esto es tremendamente significativo porque el pacto de unidad no solamente es una forma de organización política combinando elementos de sindicato combinando elementos de forma de organización de las naciones y pueblos indígenas combinando formaciones del movimiento sino que genera encuentros entre distintas estructuras antropológicas civilizatorias en una forma de representación política y este instrumento político se articula como muchos de ustedes conocen a través de la confederación de movimientos sociales en Bolivia tenemos organizaciones el partido la forma organización partido que quizás alcanzó la mayor penetración o asiento territorial en su momento fue el movimiento nacionalista revolucionario que tomando algunos elementos de organización territorial tenía una estructura territorial en base a comando sin embargo el instrumento político a través del pacto unidad conforma esta confederación de movimientos sociales y esta confederación de movimientos sociales obedece a la vez a una lógica de federación de movimientos no me escuchen no perdón alguna pregunta no entonces esta confederación de movimientos sociales configurado por una serie de federación de movimientos sociales es un ejercicio de copamiento territorial que a mi criterio bajo una perspectiva sociológica política antropológica es una de las experiencias de trabajo territorial más completos en la historia de Bolivia estamos hablando de la configuración de federaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia que a través de sus organizaciones subpederaciones departamentales va generando la organización a nivel de subcentrales que copa no solamente a nivel departamental municipal sino inclusive a nivel cantonal y a nivel mucho más micro también tenemos dentro de esa confederación de movimientos sociales los llamados interculturales es decir el fenómeno de los interculturales que es una consecuencia directa de la política de estado de 21 060 que relocaliza en su momento a familias de mineros al trópico este es precisamente el origen de figuras de liderazgos políticos como el del expresidente Evo Morales que en esa lógica de relocalización para sacar para traslocar a los mineros y bajar el nivel de conflictividad en la zona minera se relocalizan a los mineros al trópico y en el trópico se genera un fenómeno nuevo prácticamente nuevo donde estos relocalizados traen la tradición sindical traen una necesidad de generación de una actividad económica y comienza el fenómeno del cocaleo en el zapare esto también genera una organización política que va a ser precisamente los interculturales de la C sub se desprenden las bartolinas las bartolinas que es la versión femenina de la confederación sindical de campesinos de Bolivia considerando también que la organización de campesinos antropológicamente viene producto de un proceso evolutivo no es necesariamente una categoría sociológica antropológica propia de Bolivia sino que en virtud del proceso de colonización se genera este fenómeno del campesino pero también hay la alianza con la central obrera boliviana ahí que ustedes van viendo el maridaje sumamente interesante entre campesinos campesinas interculturales el movimiento obrero con la central obrera la CONAMAR la Confederación Nacional de Marcas y AYUS esto con una representación una representatividad de las formas organizativas propias de tierras altas con las marcas y los AYUS la CIDO también una organización fundamental la central indígena del oriente boliviano que a su vez tiene una serie de subcentrales y una serie de organizaciones que representan la Amazonía representan del oriente y representan inclusive el Chaco el Chaco boliviano que tiene tres asientos territoriales en tres departamentos ahí por ejemplo la subcentral sería la la asamblea del pueblo guaraní entonces esto esta fabulosa bellísima organización a través del pacto de unidad va dando asiento a una nueva forma de organización estas organizaciones en su momento generan una serie de análisis una serie de diagnósticos sobre la problemática se funda el pacto se genera el pacto de unidad y surge la inquietud de formar el instrumento de ahí nace el movimiento al socialismo y el instrumento por la soberanía popular el MAS IPCP pero esto no solamente redunda es una una forma un instrumento político sino que moviliza el nuevo bloque social en el poder a través de esta alianza indígena originaria campesina obrera y popular es decir se genera la alianza campo ciudad y se articula lo que fue en el año 2003 la agenda de octubre que básicamente ustedes recordarán que la agenda de octubre tenía tres premisas fundamentales la refundación del estado la nacionalización de los recursos naturales y la asamblea constituyente esto genera una movilización política nacional pero lo que me parece más importante resaltar que el instrumento no es no trabaja solamente del nivel de la representación del campo político nacional sino que tiene una estructura territorial que permea el último centímetro cuadrado en el territorio boliviano y esto genera una movilización permanente que va moviendo las estructuras sociales que es fundamentada o que es fundamentada en su momento a la república y genera un nuevo la composición de un nuevo bloque social en el poder han habido sucesivas marchas indígenas que han ido arrancando a la fuerza a punta de movilización en las calles pero este es otro elemento que me gustaría resaltar combinando elementos de la democracia liberal representativa con la democracia comunitaria y jugando en los límites en el borde mismo porque por ejemplo extrayendo el aprendizaje del EZLN la guerrilla de lo que fue el EZLN en Chiapas el instrumento tuvo permanentemente el cuidado de trabajar en el borde es decir no desbordar no salirse fuera y convertirse en una guerrilla para precisamente ser proscrito y eliminado físicamente porque esa fue precisamente la habilidad que tuvo el instrumento de trabajar en el borde permanentemente cuestionar interpelar y esto es algo que es característico del MAS no es una forma organización partido movimiento en la lógica europea sino en la lógica en este caso de descolonización despatriarcalización donde permanentemente ingresan repertorios irreverentes cuestionadores de los límites no solamente de la democracia liberal representativa sino de la misma definición y configuración del Estado entonces en ese minuto arranca la agenda de octubre que empezó una movilización tremenda ustedes se acordarán lo que fue ese momento en Bolivia esto generó en el dos mil bueno en el dos mil cinco el adelantamiento de las elecciones una vez que se genera la elección por primera vez con mayoría absoluta dentro de las de las reglas de juego de la democracia liberal representativa el presidente Evo es electo y en el dos mil seis arranca la nacionalización de los recursos naturales y se inicia el proceso constituyendo ahora yo quisiera hacer como una suerte de adelanto o de o sea no quisiera hacer una cronología solamente el año dos mil nueve la promulgación de la nueva constitución quisiera adelantarme a los eventos recientes tuvimos elecciones en el dos mil catorce tuvimos nacionales elecciones subnacionales en el dos mil quince y en el año dos mil dieciséis comienza un proceso muy duro muy difícil en Bolivia que fue el cuestionamiento a la repostulación del presidente Evo que tuvo una respuesta a partir de un referéndum del veintiuno MF este es el origen del golpe que sufrimos en octubre y noviembre del dos mil diecinueve los antecedentes inmediatos son estos pero también tenemos que poner en antecedentes que el año dos mil ocho hubo un golpe cívico prefectural no resuelto del todo ¿por qué digo no resuelto? porque en ese minuto se generó una suerte de cierre a ese evento golpista en dos mil ocho articulado territorialmente desde Santa Cruz porque se generó como una suerte de cohabitación el sistema político boliviano tiene una lógica horizontal donde el MAS ha sido hegemónico en el campo político nacional incuestionablemente la maquinaria electoral del MAS no ha podido ser vencida en las elecciones en ninguna elección y este intento de atribuirle un fraude no al MAS en las elecciones del dos mil diecinueve por la OEA no ha sido constatado no ha sido probado entonces básicamente las derechas bolivianas organizadas también esto hay que decirlo las derechas bolivianas no se organizan en forma organización partido sino que se se organizan también a través de estructuras corporativas y también movimientos sociales de derechas conservadores autoritarios a través por ejemplo de instituciones actávicas como comités cívicos generaron también presión desde los espacios departamentales y en esa lógica en ese minuto se generó una suerte de cohabitación siendo el MAS hegemónico el horizontal y en los bloques de poder en el caso cruceño departamentales se generó como una suerte de presión ahí pero no se resolvió el tema de fondo del golpe esto permitió que entre octubre y noviembre se vuelva a activar territorialmente este proceso de movilización de estos grupos de estos movimientos sociales de derechas autoritarios que generaron la movilización parada y en muchos casos de sectores clases medias altas urbanas para apoyar lo que fue la acción política de Luis Fernando Camacho ahora yo los escucho a ustedes con mucho respeto con mucha atención a Juan Carlos a Marc pero la realidad que estamos viviendo en Sudamérica y en Bolivia es tremendamente diferente a las realidades que ustedes están planteando porque nosotros en Sudamérica y en Bolivia en particular estamos nuevamente dentro no solamente de los desafíos que representan la forma de organización política del instrumento sino que estamos en una búsqueda de recuperación de la institucionalidad democrática y estamos en la búsqueda de evitar golpes de Estado de nuevo tipo es decir estos golpes de Estado estos neovolpismos que están bajo doctrinas militares como guerra híbrida guerra permanente desestabilización que tiene que ver con temas estructurales los cuales considero que deben ser debatidos por Europa porque en ese sentido la OTAN tiene una directa e indirecta responsabilidad por la desestabilización sudamericana precisamente a través de iniciativas de el aterrizaje de la OTAN en Sudamérica a partir de una cabeza de playa vamos a llamarle que es Colombia una militarización de la región apoyado en muchos casos por la OTAN a través por ejemplo de este fenómeno que se llama la OTAS la organización del tratado del Atlántico Sur ingresando por Colombia entonces yo me me sorprendo porque realmente en Europa si bien ustedes tienen problemas muy graves muy fuertes dentro del campo político yo aprovecho a través de este medio de plantear que hay problemas estructurales que tienen que ver con la desestabilización e inclusive el ingreso de una situación de guerra permanente en Sudamérica con una directa relación y complicidad de organizaciones políticas y organizaciones europeas y en Bolivia en este minuto estamos no solamente con una situación de remontarnos a una situación de crisis económica crisis sanitaria pandemia sino enfrentar no solamente los efectos que ha tenido el golpe de Estado a nivel del gobierno central sino este fenómeno que planteamos como golpismo subnacional a partir del golpe de octubre y noviembre del año dos mil diecinueve nosotros podemos constatar que ingresamos en una suerte de vista blanda es decir esta esta ruptura institucional del orden democrático y esta generación de un híbrido institucional entonces yo creo que es importante también de adaptir sobre esta forma estos regímenes políticos híbridos que se están implementando que van más allá de un debate respecto a la forma organización partido y los alcances de la forma organización partido lo que están buscando en Sudamérica es articular estados de excepción y la normalización de estos estados de excepción a partir de estas nuevas tecnologías de derrocamiento ustedes conocen que en Sudamérica hemos tenido golpes de estado híbrido o mixto desde el año dos mil dos entre el primero al comandante Chávez en Venezuela en Haití Aristide en dos mil cuatro en Honduras a Mercelaya en dos mil nueve en Ecuador a Rafael Correa y en Bolivia acuérdense en el dos mil ocho contra Evo Morales el segundo ciclo de neogolfismo precisamente con el golpe en Brasil a Dilma Rousseff el golpe parlamentario a Dilma Rousseff en el dos mil catorce ahí se evidencia una serie de circuitos las etapas del neogolfismo en el marco tomando en consideración los golpes suaves como parte de un elemento mayor de neogolfismo y doctrina militar para aterrizar en este golpe combinado en Bolivia que instaló un co-gobierno civil policial militar que tienen también una serie de circuitos y fases la fase mediática en donde se construye una narrativa golpista en torno en torno al dispositivo de fraude esto que también quisiera aclarar en Bolivia no hay una contradicción fraude versus un golpe en Bolivia el fraude fue un dispositivo golpista la derecha la derecha se tomó el trabajo de quemar recintos electorales precisamente para borrar todo tipo de pruebas mostrando los resultados electorales entonces es una falsa dicotomía y esto lo quisiera denunciar a nivel mundial en Bolivia no es fraude versus un golpe el fraude fue una parte del golpe esta fase mediática fue sucedida por una fase de movilización urbana y ciudadana luego la escalada al motín policial la fase militar donde muy convenientemente los militares sugieren la renuncia del presidente la fase parlamentaria y la fase pretoriana que fue la instauración práctica de la vista blanda con los muertos luego del decreto supremo de 4078 donde el gobierno del pacto de Yanine Áñez les da un manto de impunidad y les permite eximirse de responsabilidad penal a los militares para el ejercicio de la violencia entonces esto genera una situación de renuncia forzada al presidente Evo pero yo lo que quisiera dejar resaltado también que a pesar de que en Bolivia hemos recuperado electoralmente el control del gobierno central en octubre del año 2020 encontramos que sigue activo esto que llamamos el neogolfismo en el nivel subnacional es decir ustedes saben perfectamente que en Bolivia somos un estado unitario descentralizado con autonomía y tenemos gobiernos complejos ¿qué significa el gobierno complejo? tenemos gobierno nacional gobierno departamental gobierno municipal gobierno regional la única experiencia de gobierno regional en este minuto es el gobierno regional del Gran Chaco y tenemos el gobierno de las autonomías indígenas originarias campesinas es decir cinco niveles de gobierno el golpe se ha desmontado electoralmente a partir de la recuperación del control del gobierno central electoralmente sin embargo ha habido un golpismo en el nivel subnacional donde muchas de las actuales autoridades electas en el nivel subnacional han sido actores golpistas que se han legalizado y han legitimado a partir de las elecciones del año este año dos mil veintiuno en marzo y se mantienen situaciones de desestabilización o una suerte de feudos políticos en la compleja maquinaria y millería institucional que tiene el estado del gobierno complejo del estado plurinacional de Bolivia entonces con esto yo quisiera un poco caracterizar la situación en la que estamos actualmente no solamente en Bolivia sino en Sudamérica por eso replicando un poco la iniciativa la forma el cuestionamiento respecto a los desafíos que representan el partido movimiento creo que va mucho más allá de lo que ustedes están debatiendo porque hay una responsabilidad también dentro de Europa respecto a lo que ha sucedido entonces creo que se me ha agotado el tiempo ya perfecto pero dos minutos sin problema dos minutos para que cierre sin problema ya perfecto entonces yo quisiera trasladar esta caracterización de escenario desafío a la mesa a la mesa de trabajo que ustedes tienen activada en la Universidad de Otoño dentro del marco de hermandad que tenemos con Podemos porque aquí yo creo que estamos en una lógica en común una lógica progresista una lógica que busca replantear los límites en los cuales se desarrolla la democracia y en el caso boliviano el instrumento es antiimperialista es anticolonial es descolonizador es despatriarcalizador pero Bolivia es un estado plurinacional que también está enmarcado en vivir bien y cuestionamos la forma como se entienden ciertos valores como libertad democracia justicia como se cuestionan ciertos valores como desarrollo progreso crecimiento que han sido articulados desde Europa y que esto debe ser debatido en contextos descolonizadores despatriarcalizadores y anticoloniales entonces en esa lógica abrimos el debate precisamente para generar un diálogo con ustedes bueno creo que se me acabó el tiempo espero haber podido hacer en esta reseña muy apretada una caracterización de lo que estamos viviendo en Bolivia que nuevamente recalco no se ha cerrado la epopeya golpista al contrario tenemos unos desafíos enormes en el marco de una de las mayores crisis económicas que ha vivido Bolivia desde la época de la hipertinflación entonces les agradezco muchísimo el espacio muchísimas gracias Elena y sabemos que tienes que tienes obligaciones te te damos las gracias y te te eximimos ¿no? de mayor muchísimas gracias creo que es muy interesante y la idea hablábamos antes del partido cártel ¿no? de esa cartelización de los partidos y como cuando tú quieres operar tienes que operar fuera de ese cártel ¿no? tienes que operar en los límites pero claro cuando operas en los límites te acusan fijaos que una de las grandes posibilidades de la existencia del 15M tuvo que ver con que ETA ya no estaba asesinando ¿no? y creo que eso es muy importante porque cuando hay contextos de violencia cualquier tipo de operación en los límites es catalogada directamente como terrorista como antisistema y es suspendida ¿no? y por eso creo que también una buena parte de las posibilidades que está teniendo la institución en América Latina es precisamente por cuando desaparece ¿no? la violencia la violencia tenemos con nosotros a Pablo Gentili que como sabéis bien fue que fue despacho de Pablo de Pablo Iglesias es una persona que está trabajando en el Ministerio de Educación en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner por tanto tiene la la enseñanza concreta inmediata de un gobierno complicado con una herencia económica brutal ¿no? generada por Macri con el Fondo Monetario Internacional y también conoce a la perfección porque ha vivido muchos años allí el PT brasileño y es una persona de máxima confianza de Lula da Silva y de y de Dilma Rousseff y por tanto he compartido con él desde hace mucho tiempo esta dificultad de ver cómo construimos el partido en movimiento y él también ha experimentado con absoluta claridad cómo a veces el partido se convierte en un obstáculo cuando debiera ser una herramienta de transformación Pablo muchas gracias por dar el salto venir otra vez a estar aquí con nosotros y tienes la palabra Muchísimas gracias buenas tardes a todas y a todos una vez más es como decía hoy a la mañana una alegría una emoción un honor poder compartir con ustedes esta Universidad de Otoño de Podemos que es mi organización política también fui jefe de gabinete de Pablo Iglesias Pablo es sin lugar a dudas una figura política excepcional y a veces uno no se da cuenta que la historia pasa cuando uno la vive pero sin lugar a dudas es un dirigente que será recordado reconocido durante muchísimo tiempo en la historia política europea latinoamericana también por su enorme contribución a poder renovar transformar quebrar este pacto bipartidista que que marcó todo la transición de la democracia hasta hoy en en España y muestra nuevas formas de organización de la izquierda en este país que como decíamos y también Mark señalaba y a veces yo veo que aquí no lo reconocemos tanto se está mirando con muchísimo interés lo que pasa en España y estamos aprendiendo mucho nuestras organizaciones como decía Mark están aprendiendo mucho de lo que pasa en España y esto es importantísimo decirlo para nosotros acá permítanme y por eso quiero agradecer también estar con Lilith con Elena claro con Juan Carlos y Mark en esta mesa pero permítanme comenzar con dos cuestiones que espero puedan sintetizar lo que quiero presentar aquí hay una frase que no sé si ustedes conocerán pero que sí me gustaría saber si pueden identificar quién la dijo es la siguiente hay sólo un sentimiento mejor que el amor a la libertad el odio a quienes la violan esa frase podría ser de Santiago Abascal de Mario Vargas Llosa o del Che Guevara y es del Che Guevara pero que hace que una frase del Che Guevara hoy parezca una frase de Santiago Abascal la defensa irrestricta de la libertad déjeme parar ahí contar otra historia terminaba el gobierno de Ilma por el golpe de estado que Elena mencionaba y que en otras mesas de esta universidad también se ha presentado Dilma además de su enorme capacidad de organización política y de liderazgo político es una persona con una enorme competencia técnica y sabía que uno de los grandes problemas que iba a tener el PT y que iba a tener la izquierda y el progresismo en Brasil después del golpe era el acceso a información que estaba vinculada al trabajo de promoción de políticas de justicia social y de igualdad durante su gobierno y el gobierno de Lula el golpe ya era casi inminente y Dilma le pide a Teresa Campelo su ministra de desarrollo social que haga lo que iba a ser una encuesta y se transformó en un censo preguntándole a las mujeres que recibían el principal programa social más de 50 millones estaban beneficiadas por ese programa que era el programa Bolsa Familia Beca Familia la asignación universal o la renta universal destinada a las mujeres la idea era preguntarles a estas mujeres cómo entendían que había funcionado el programa la primera pregunta era si el programa Bolsa Familia había transformado su vida 90% de ellas dijeron que había transformado mucho o muchísimo su vida la segunda pregunta era por qué creían que esto había ocurrido 70% de las mujeres respondieron gracias a Dios solamente 5% dijeron gracias a la política gracias al gobierno a mí me gustaría contarles la parte buena de América Latina que hay muchísimas hay muchísimos avances muchísimas conquistas pero me interesa creo en estos espacios que compartamos también los límites las dificultades las complejidades de construcción de la izquierda en nuestros países para que podamos también hacer un ejercicio de pensar algo que no siempre hacemos dentro de la izquierda que es lo que nos espera y yo creo que en América Latina tenemos partidos de izquierda viejos para realidades nuevas que no están entendiendo muy bien qué es lo que pasa Brasil está viviendo un momento muy interesante porque en el ocaso del bolsonarismo se proyecta la figura de Lula como el casi seguro ganador de las próximas elecciones y hay una gran preocupación hoy Juan Carlos citaba lo que le decía Lula en la prisión en Curitiba Lula es una persona con una enorme perspicacia y sensibilidad y la gran preocupación de Lula es cómo vamos a gobernar el Brasil con un PT que fue hecho para conquistar la presidencia el poder del Estado no el poder sino la gestión de gobierno en un contexto tan diferente y después del pandemonio bolsonarista que es lo que tenemos necesitamos una organización política nueva y lamentablemente muchas de las dificultades que enfrenta el progresismo y la izquierda en América Latina que hoy tiene el poder en muchos de nuestros países es la enorme distancia que existe entre las organizaciones políticas tradicionales populares progresistas de izquierda nacionalistas que en América Latina han sido históricamente las referencias de la izquierda Elena nos presentaba aquí los grandes desafíos que se dan en una organización como el MAS por ejemplo en el contexto boliviano pero hay tres cuestiones con las que me gustaría compartir ponen en evidencia esta disociación entre las estructuras partidarias la realidad latinoamericana y la necesidad de pensar el desafío de nuevos partidos movimientos que no sustituyen a los anteriores pero que sí los 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 renuevan los actualizan la realidad latinoamericana cambió y cambió dramáticamente y en muchos aspectos se ha vuelto muchísimo peor América Latina cuando cuando citaba a Juan Carlos nosotros asumimos el gobierno con una con más del 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza asumimos el país endeudado con deudas con compromisos de deuda por 100 años la la dilapidación de los fondos internacionales de la deuda externa destinados a pagar a los acreedores privados y a este capitalismo de amigos que desarrolló la derecha argentina siempre y de los cuales Mauricio Macri era el mejor exponente pero vino la pandemia y hoy la Argentina es más desigual nosotros tenemos más del 60% de los niños y de las niñas entre 18 con menos de 18 años y jóvenes por debajo de la línea de la pobreza en algunas regiones el 70% y la fragilidad económica se ha extendido multiplicado por lo tanto nosotros no podemos dejar de hacer lo que muchas veces vemos que la derecha hace con enorme competencia que es reconocer que si la realidad ha cambiado nuestras formas de organización política también tienen que cambiar la derecha ha aprendido esto fíjense ustedes que en Latinoamérica los dueños o las dueñas de la calle eran las organizaciones de izquierda y hoy las dueñas de la calle son en muchos de nuestros países las organizaciones de derecha la derecha no estaba en la calle la derecha estaba en los bancos la derecha estaba en los centros de poder en los canales de televisión y sigue estando ahí pero se ha dado cuenta o en las iglesias o en donde fuera pero se ha dado cuenta que sin la calle no gana que le falta un elemento de interpelación popular y ha salido a hablar y a decir que la por eso la frase del Che ha salido a defender aquello que la derecha sistemáticamente bloquea niega y limita en la vida de las personas de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas que es la libertad la principal amenaza contra la libertad en España es Vox y es el PP y es la monarquía y muchas otras cosas que no las puedo decir porque me van a sacar el NIE que se me termina dentro de unos meses y tengo miedo que si sigo hablando de lo que no me ahora que soy argentino como a mí que no me pasa nunca nada pero sí bueno ahora ya me olvidé porque iba a atacar a la monarquía algún motivo válido debía ser pero en definitiva claro la derecha en la calle que es la principal amenaza a la libertad sale con dos banderas que en el mundo colonizan el corazón y la mente de los jóvenes de las jóvenes y de muchos de los sectores populares que más sufren en su vida cotidiana las consecuencias de la política de la derecha con la defensa de la libertad pero también sale a capitalizar ese enorme malestar que especialmente en América Latina generó la pandemia con las políticas de aislamiento que a veces funcionaron y a veces no funcionaron pero dejaron a la gente metida en la casa a capitalizar el cierre de las escuelas diciendo que en cada país de América Latina a la derecha dice lo mismo en el único país del mundo donde se cerraron las escuelas fue en Perú en Argentina en Uruguay en México y se han cerrado las escuelas en todo el mundo en marzo del 2020 190 millones de niñas y de niños millones y millones de docentes más del 93% de las niñas los niños y los maestros y maestras del mundo estaban en su casa sin embargo para la derecha latinoamericana los únicos sistemas educativos que cerraron fueron los nuestros y por qué dicen esto porque saben del enorme malestar de las familias que han tenido que durante muchos meses tener a sus niñas y sus niños en la casa sin acceso ni siquiera a la conectividad y han salido a defender inclusive el gran problema que preocupa a los más pobres en América Latina que es la seguridad y la izquierda ha dejado esos territorios vacíos y en la política no hay espacio vacío alguien lo ocupa y lo está ocupando la derecha y nosotros le estamos dejando a la derecha en la defensa de la libertad le estamos dejando a la derecha el discurso de la seguridad ciudadana le estamos dejando a la derecha interpelar a aquellos que históricamente fueron los sujetos de la construcción de los procesos revolucionarios de los procesos de transformación y de emancipación que se vivieron en nuestros países y quiénes son esos son los jóvenes son las y los trabajadores el discurso de la izquierda en América Latina hacia las fuerzas del trabajo sigue siendo está marcado por un tipo de trabajo que en gran parte de nuestros países solo alcanza el 20% de la población es el trabajo formal el asalariado el que tiene en algunos países la cartera sin nada como dicen los brasileros los que tienen los derechos laborales garantizados en un universo de enorme precarización de informalidad de una enorme cantidad de chicos y chicas que van en bicicletas y en moto repartiendo cosas transformándose en pequeños empresarios de sí mismos en una condición de fragilidad de deterioro de las condiciones laborales y de vida a esos no les hablamos hacia ellas hacia ellos y no aprendemos de lo más dinámico que al menos en América Latina la expresión más dinámica de la renovación de la política en América Latina que ha sido el movimiento feminista a mí y lo decía hoy en la mañana entre otras no a mí a muchísimas y muchísimos compañeros de América Latina me parece absolutamente extraordinario que este partido estoy dirigido por Ione Belarra por Irene Montero por Lili Bestringe por Isa Serra y que también hay una dirigente política como Yolanda Díaz porque no digo que esto garantice nada pero al menos pone en evidencia que ahí hay una potencia que nuestras organizaciones de izquierda tienen que incorporar y reconocer que es la enorme capacidad que los feminismos han tenido los femininos populares han tenido para repensar las formas de organización y de cuidado nuestras organizaciones de izquierda por ejemplo se han caracterizado por ser enormemente poco cuidadosas en las formas de trato de relación de organización de reconocimiento de las diferencias profundamente machistas y patriarcales aún cuando se mantenían discursos también muy comprometidos claro que hay excepciones y claro que hay cosas mucho mejores en América Latina que las que les estoy diciendo pero se trata digo de poner sobre la mesa las dificultades ya empiezo a terminar uy no puse el voy por cero entonces tenemos además en estos partidos viejos en realidades nuevas tienen un gran un gran déficit a la mañana mencionábamos algunos el tema de la unidad pero ahora el tema de la de la formación de cuadros en fin mencionamos varios ahora me gustaría señalar dos más como si no faltaran problemas sabemos nuestras izquierdas reconocen que el gran problema de las sociedades contemporáneas es la comunicación no hay nada peor que la comunicación de una organización de izquierda en América Latina y me animaría a decir también en Europa sabemos que es así pero inclusive ocurren cosas digo en una una historia personal una vez cuando yo ya estaba aquí trabajando junto con Pablo sale una nota en un periódico que el pijo argentino que en este caso vendría a ser yo había conquistado a Pablo Iglesias reglándole una botella de Vega Sicilia de 400 euros una noticia verdaderamente estúpida porque uno lo puede conquistar a Pablo con una botella de Bermuda de 15 o de 20 entonces ¿por qué me iría a gastar soy argentino después de todo 400 y con 20 lo arreglo y con 2 de 20 ni hablar saco a pasear los perros pero ¿qué ocurría en ese momento? primero me empezaron a llamar algunas personas de América Latina diciendo que el Vega Sicilia costaba 600 u 800 euros ¿cómo lo había comprado 400? en verdad muchachos no compré ningún vino de 400 es absurdo y aquí lo que me ocurría con muchos compañeros y compañeros que conocen perfectamente bien las trampas de la comunicación me decían que le tendría que haber regalado ese vino pero más discretamente pero no le regalé nada es mentira lo publicó un pasquín un tal Luca no sé cuánto que por ejemplo ahora dice y se ha dedicado y se dedicará en los próximos meses seguramente a demostrar que Monedero la odia a Yolanda Díaz y el gran problema que vamos a tener en la izquierda no es que nosotros sabemos que los medios mienten porque sabemos es que nosotros mismos nos creemos las mentiras de los medios y ahí estará el pobre Monedero diciendo no, no dije eso ya acabo de leer una noticia donde la metáfora que yo quería aplicar ahora no la voy a aplicar por suerte de las drag queens y los trotskistas que de las plataformas dicen ahora un pasquín de por ahí que fue utilizada por Monedero para criticar a Yolanda Díaz yo no había entendido exactamente lo contrario pero por la duda no la volveré no la usaré esa metáfora por lo menos en España como quiera que sea hay una realidad entramos en las trampas de la comunicación porque eso crea internamente no hay nada peor en cualquiera de nuestros países en Latinoamérica que un medio saque una mentira porque eso te genera una crisis dentro de tu propio partido y nadie te defiende y nosotros entramos a ser víctimas de los propios procesos de lawfare mediático de criminalización de persecución que está en los medios pero además de esto como si fuera poco tenemos equipos de comunicación que necesitan ser renovados y cómo los podemos renovar escuchando más a los que más saben de comunicación renovando con más juventud con más creatividad pensando que hoy inclusive los medios que nosotros leemos no los lee nadie más que nosotros y a veces y que es fundamental que nosotros seamos capaces de crear nuevos canales de comunicación con la sociedad y fundamentalmente con los jóvenes con los sectores populares y también creando mecanismos que permitan mostrar mucho mejor lo que hacemos porque lo que nos pasa muchas veces cuando gobernamos es que comunicamos mal lo que hacemos pero además habiendo perdido la calle lo que estamos haciendo es no solo perder la calle en términos de la capacidad de movilización sino perdiendo contacto con la sociedad y ese espacio vacío que la izquierda que en América Latina tenía un gran trabajo territorial lo están ocupando otras organizaciones la respuesta de las mujeres del caso de Dilma no es cualquier respuesta el espacio que dejaron las fuerzas populares los sindicatos las iglesias de base las comunidades antirracistas todo ese enjambre de organizaciones populares que existía en Brasil ese espacio que se abandonó y que inclusive fue desarticulado porque muchas veces hasta esos dirigentes de referencia de los barrios pasaron a ocupar cargos públicos y entonces todas esas organizaciones que tenían una gran capilaridad social se fueron debilitando ese espacio quien lo ocupó en Brasil las iglesias neopentecostales que cuando el gobierno hacía cada cosa venían al lado y le decía el pastor eso que tienes ahí te lo ha dado Dios y le sacaba el 10% o el 20% de comisión y se han hecho multimillonarios con el apoyo extorsionando a la gente y beneficiándose con las políticas que realizaban los propios gobiernos y finalmente este déficit de comunicación nos genera también una enorme dificultad para construir un relato que permita explicar lo que estamos haciendo hoy lo decíamos cuando Mae de la Concha contaba lo que hacía desde la consejería de pesca casa y no sé qué más agricultura y bueno casa creo que no no agricultura comercio ganadería y pesca alguien tiene que contar esto además de que tú nos lo cuentes a nosotros que en la décima vez que lo cuentes ya lo vamos a aprender pero se tiene que enterar alguien de que se está pensando de una forma diferente la política en un sector en el cual el progresismo en la izquierda en general no ha tenido la más mínima idea de qué hacer hay que explicar lo que hacemos porque si no lo explicamos nosotros lo explica otro lo explica Infolibre lo explica el ABC o lo explican los tertulianos idiotas que circulan por los medios de comunicación a montones aquí en España y en el mundo y finalmente estos partidos viejos se han vuelto viejos en realidades nuevas y no han reconocido una cosa que nosotros estamos viendo en este evento el valor que tiene pero que no hace falta hacer este evento para saberlo que es la necesidad de estar juntos en esta esfera global de militancia y de acción de la izquierda la izquierda siempre fue internacionalista y hoy la derecha se ha vuelto internacionalista y nosotros nos hemos vuelto provincianos Vox tiene sede en un montón de países de América Latina y en un montón de países de Europa yo sé que sale caro montar una sede y que estos tienen pasta y por eso tienen sedes pero nosotros ¿cómo puede ser? que para está bien que ahora tenemos el Zoom y más o menos afamos para encontrarnos a la distancia pero ¿dónde están nuestras redes internacionalistas? el internacionalismo lo inventamos nosotros como nosotros inventamos la lucha por la libertad por la justicia social y por la igualdad y nos las están robando si no renovamos nuestros partidos si no transformamos nuestros partidos si no construimos vínculo capilaridad y proximidad el gran trabajo que está haciendo Lili también en la Secretaría de Organización de Podemos si no hacemos eso seguiremos perdiendo la batalla renovar nuestros partidos es un imperativo no solo político es un imperativo ético también para estar a la altura de los desafíos que la sociedad ha delegado a nosotros gracias muchísimas gracias que pelea que pelea esta mañana contaba todo lo contrario es decir que para la construir para la construcción del frente amplio que estamos hablando tiene que ponerse al lado todo aquel que no ayude todo aquel que le quiera poner palos en las ruedas a Yolanda tiene que ponerse de lado entonces he contado un viejo chiste en que se parece un trotskista a una drag queen en que los dos se mueren por las plataformas es un chiste deseamable con el trotskismo y que quiere plantear simplemente una crítica de cuando alguien quiere estar siempre en la plataforma y quiere estar siempre de alguna manera pescueceando como dicen en Venezuela y resulta que el titular y luego el cuerpo de la noticia está bien pero el titular es recado demonedero a Díaz las drag queens se parecen a los trotskistas a ver qué demonios hago yo con esto en fin una de las grandes alegrías que yo tengo después del golpe que supuso constatar que Pablo reconocía que él sumaba menos de lo que querría y que se retiraba y después de ese golpe que yo lo viví como una derrota porque cuando te disparan muchas flechas te terminan dando y te terminan debilitando después entendí que también su salida era la posibilidad de la reconstrucción inimaginada por mi parte de Podemos que era una formación política que iba a ser mucho más horizontal mucho más coral dirigida por mujeres y encima íbamos a tener una secretaría de organización de alguien que se iba a dedicar 100% a la secretaría de organización porque no tenía tareas institucionales y por tanto no estábamos colocando a nuestros mejores cargos en las instituciones sino que estábamos colocando también a nuestros mejores cargos en los lugares emblemáticos como es la secretaría de organización para mí presentar a Lilith es simplemente trasladaros el enorme optimismo que tengo yo precisamente porque ella esté en ese cargo Lilith gracias y tienes el micrófono hay que aplaudirle porque menuda presentación bonita estoy yo muy sensible hoy para estas presentaciones muy sensible y muy cansada tengo que decirte que eso de que el peor de los enemigos es un compañero de partido yo no odio a ningún compañero de partido y soy secretaria de organización de Podemos otra cosa es que terminen odiándome a mí que eso podría ser ya los apodos cariñosos de Robespiera que me estás poniendo dicen mucho encantado de estar aquí con vosotros a estas horas hace sueño después de un par de días de universidad de otoño con muchas charlas pero es un gusto vernos todos encontrarnos y lo decíamos ayer en la apertura la universidad de otoño tiene que servir para sentar símbolos fechas simbólicas para volver a vernos encontrarnos y sobre todo seguir generando ese sentimiento de pertenencia y de identificación que tenemos con el espacio que compartimos todos y todas los que estamos en esta sala estamos en un momento complicado post pandemia en el que las emociones en política no son las que las que nos llevaron a la fundación del partido en 2015 antes decíamos lo hemos estado debatiendo estos días en mesas que el principal sentimiento político que parece que recorre ahora nuestro país nuestras familias es el de la desafección política y que igual que en las plazas y en el 15M respondimos a ese sentimiento de la indignación y de la crisis de representación que había en aquel momento ahora tenemos la obligación de parar a pensar y ver hasta qué punto es posible también responder a esa desafección política de manera colectiva y también siguiendo o continuando con la labor en parte con la que nos presentamos a las elecciones europeas en ese momento que era también darle a la posibilidad de la política otro significado resignificar la política algo que le gusta mucho a mi madre decirme que tenemos que seguir haciendo yo creo que piensa mira estos son jóvenes que resignifiquen y creo que efectivamente tiene razón y creo que no es sencillo porque no es un sentimiento político que te remueva tanto por dentro sino que genera todo lo contrario como mucho desapego y una falta de confianza muy grande en la clase política una cosa que Juan Carlos me reprocha que cite a este autor porque en España dicen que es rojipardo pero es una mentira enorme que se llama Christophe Guri que habla de la secesión de las élites y de cómo las élites se han ido separando progresivamente del pueblo creando un mundo paralelo en el que tienen sus bancos sus empresas sus multinacionales son dueños de las grandes energéticas y viven totalmente separados del pueblo y esto sería lo que generaría esa desafección política y esa falta de ganas y de confianza en la política estaba escuchando un poco a los compañeros hablar antes y creo que una de las maneras de responder un poco a esta desafección política sería eso que nos exigen siempre a los partidos de izquierda de izquierdas que es reinventarse y refundarse todos los partidos de izquierdas tienen siempre que refundarse me gustaría saber cuántas veces ha refundado por ejemplo el Partido Popular que además de cambiar de sede o cambiar de logo pocas veces ha refundado tanto incluso que miembros de mi familia formaron o montaron la estructura territorial del Partido Popular hace chorro cientos años estructura territorial que ahí sigue y que es inamovible entonces bueno a nosotros siempre se nos exige que nos refundemos y que nos reinventemos y creo que en el fondo es algo que no nos viene mal y que es algo que además nosotros no hemos dejado de hacer nunca nosotros me refiero al espacio político de Podemos también por bueno por cómo se nos miraba con lupa por esa necesidad de no parecernos a los partidos tradicionales diferenciarnos y surfear un poco entre ser partido partido movimiento una agrupación de personas indignadas que querían responder políticamente a ciertas cuestiones y creo que se podría decir que desde el primer día no hemos dejado de reinventarnos y de refundarnos y es en parte lo que nos ha mantenido vivos cuando hablamos de partidos políticos y concretamente de Podemos creo que podemos hablar de tres tensiones que nosotros hemos vivido desde el inicio de nuestra creación antes decía Juan Carlos que hemos llegado al gobierno de España golpeados y creo que es verdad y creo que el hecho de que hayamos llegado a las instituciones además produce una una dislocación digamos en la realidad política muchas personas no entienden que nos movamos entre la impugnación y la construcción de una institución al servicio de lo común es como como puede estar Pablo Iglesias dentro del gobierno repartiendo legalidad y haciendo leyes o Yolanda Díaz o Yone Belarra y mientras que reparte esa legalidad y hace leyes como puede estar poniendo en duda la legitimidad del Estado a través de declaraciones como por ejemplo decir que España no es una democracia plena y es difícil de explicar porque no es fácil de entender ni es fácil de surfear que tú puedes estar haciendo leyes y mejorando la vida de la gente y a la vez puedes querer ir más allá y desde dentro disputar ese estado profundo del que hablábamos y que hablaba él en un artículo el eterno debate de la izquierda de si es mejor estar como decía Juan Carlos hoy con el Estado del lado del Estado ocupar el Estado disputar el Estado o renunciar a él y hacer la guerra desde fuera entonces creo que una tensión que tenemos que seguir surfeando en este momento y que no es fácil de explicarle a la gente es eso de estamos dentro del gobierno porque nosotros entendimos desde el principio que era muy importante gobernar y que solamente gobernando podíamos cambiar la vida de las personas y a la vez siempre queremos ir más allá podemos regular el precio de la luz podemos intervenir los precios o los beneficios caídos del cielo y a la vez podemos pedir mucho más y exigir una empresa pública de energía estoy un poco cansada tengo que deciros y me está costando hilar un poco perdonadme porque llevamos unas cuantas charlas hoy y voy perdiendo el hilo un poco como la pasaba a Gentili pero me voy a centrar a él en el buen sentido porque es argentina y tiene sentido el humor bueno creo que el problema de estar surfeando estas dos realidades desde el momento en el que hemos entrado en las instituciones es que si descuidamos uno de esos dos polos creo que nos puede llevar al fracaso de construir esa realidad popular que queremos construir y creo que hay una segunda tensión que es la evidente y que la conocemos todos y es un clásico es vieja que es la relación también entre los partidos y los movimientos sociales yo vengo a hablar de mi libro también os podéis imaginar secretaria de organización pues voy a soltaros aquí también la hoja de ruta creo que y os voy a poner un ejemplo muy práctico mi madre es joder no puedo hablar de mi madre ya no sé cómo lo hago debe ser que la veo poco y la echo mucho de menos es activista en la plataforma afectados por la hipoteca y ella siempre me ha dicho esto de no somos un movimiento apartidista y no nos gusta que nos invitéis a las cosas no nos gusta que reivindiquéis cosas que decimos o que hacemos esto me lo decía hace unos años ahora ya poco a poco se va calmando yo creo que también por el trabajo que ha venido haciendo ciertos partidos políticos entre los cuales o ciertas formaciones o espacios políticos entre los cuales está unidas Podemos desde Podemos yo creo que tenemos que seguir siendo muy hábiles para leer esa coyuntura política y además tenemos que ser muy generosos con los movimientos sociales dar mucho muchas veces sin esperar nada a cambio porque muchas veces vemos los movimientos sociales como si fuesen un núcleo o sea un sitio donde captar cuadros políticos o calderos de votos y muchas veces generamos esa reacción entre esos activistas que directamente te dicen no quiero tener nada que ver con un partido porque mi línea es a política a política una plataforma afectada por la hipoteca como va a ser a política entonces yo creo que existe ahí un problema digamos que sería que cómo va a haber democracia representativa si está monopolizado por partidos que son antimovimiento y a la vez la democracia participativa está monopolizada por movimientos sociales que son antipartidos creo que eso es algo que vamos a tener que seguir trabajando y que poco a poco nuestro espacio está está sabiendo conjugar y llevarlo adelante la tercera tensión que lo han comentado antes los compañeros aquí efectivamente un partido político es una organización que requiere de distintos recursos para sostener su existencia si a esto le sumamos la participación en un gobierno de coalición en un grupo parlamentario confederal toda esa necesidad de recursos se dispara exponencialmente y la formación de cuadros y técnicos que conozcan la dinámica institucional para utilizarla a nuestro favor es una tarea muy grande que triste y paradójicamente solo se consigue estando dentro de las instituciones y esto es en referencia a lo que dice Juan Carlos que es como hemos vaciado el partido de cargos políticos para llevarlos todos al ámbito institucional para formarles y enseñarles porque desgraciadamente no teníamos otra manera de hacerlo y muchas veces debilitamos el partido cierto que estamos en una nueva etapa y que estamos intentando reforzarlo ahora pero esto también es algo que tenemos que pensar desde los partidos yo cuando estuve currando en la vicepresidencia segunda en asesoría parlamentaria veía los cargos políticos del PSOE yo he estudiado políticas historia todas estas carreras que muy bien muy interesantes pero no te dan de comer y no te enseñan cómo gestionar una ley y enfrente tenía una serie de altos funcionarios del partido socialista perfectamente formados todos eran abogados habían estudiado derecho internacional derecho hispano francés y evidentemente sabían perfectamente dónde negociar la trampa de la ley en la coma en el hemos aprendido mucho y hemos aprendido mucho y no nos la cuelan pero claro siempre tienes enfrente a alguien que ha invertido en esa formación de altos funcionarios mientras que nosotros nos tenemos que formar de esa manera que es bueno ya estamos dentro de las instituciones ahora hay que formarse y además tenemos que formarnos entre nosotros y de manera colectiva y y un momento que llego y ahí es cuando cuando entramos en la institución y formamos esos esos cargos es cuando la organización muta y deja de ser movimiento también para convertirse en un actor institucional que debe aprender pues a desenvolverse en un medio que está diseñando diseñado precisamente para que no sobrevivan nada más que actores especializados y aparece entonces cuando hemos vaciado el partido de esos cargos y políticos y de esa gente preparada el problema o el momento de Saturno devorando a su hijo y la hipótesis por ejemplo del partido televisión puede mantenerse llegada a esta situación por inercia propia de la organización pero te evita o sea te impide ver lo importante es como has vaciado el partido estás formando cargos políticos pero a la vez te estás quedando sin partido cómo haces estructura territorial cómo formas cargos autonómicos cargos provinciales cómo enseñas no sé a tus concejales a hablar a tener oratoria yo lo pienso muchas veces en mi caso hace dos meses sentarme en esta silla para hablar con vosotros hubiese sido impensable ahora mismo tengo la boca seca hace dos meses en un acto que tuvimos no me acuerdo ya si en Leganés estaba tan nerviosa que llamé a mis compañeros de partido dinosaurios en lugar de gigantes de la política porque nadie me ha enseñado a hablar en público nadie me ha enseñado a hablar en público igual que nadie fue muy sincero efectivamente nadie me ha enseñado a hablar en público ni hacer una PNL como seguramente a muchos de los que estáis aquí entonces hemos tenido que aprender entre nosotros y entonces cuando cuando hostia de verdad lo siento mucho es sueño prometo esta noche dormir muy bien es que tanto ser secretaria de organización bueno y entonces el tema es que hay dos problemas encima de la mesa que es que sobrevivir a la institución no es lo mismo que sobrevivir políticamente y ahí está el problema de cómo mantenemos el partido en pie y corremos el riesgo entonces de convertirnos además en organizaciones que replican esa lógica institucional en su relación con la sociedad en lo que hablábamos del régimen del 78 y las viejas estructuras de partidos cuando se trata justamente de lo contrario que es replicar la lógica de impugnación aquella que nos permitió entrar en el en el juego político y en el juego de la representación política dentro de las instituciones intentar dar respuesta a cómo se puede replicar esa lógica de impugnación en el orden institucional es una trampa en realidad de la razón porque simplemente no es posible son órdenes ontológicos muy diferentes entonces hay que reconocer esa tensión que creo que no tiene solución en la que nos movemos y es el único medio para poder estar alerta y prevenidos de o evitar esa desaparición por arriba es decir dejar de estar en la institución o por abajo y es dejar de estar en la impugnación y en el partido fuerte y capaz de también desde fuera poner en duda pues si las decisiones de Rivera por ejemplo que estábamos comentando hoy sobre retractarse en las medidas eléctricas son lo más acertado o no Yone Belarra probablemente o Irene Montero y Yolanda Díaz no podrán decirlo pero también tener un partido fuerte y tener cargos políticos en el partido te permite decir cosas que también puedes poner en duda desde otro espacio desde fuera y no sé cuánto llevo porque a mí también se me ha olvidado darle a al tiempo creo que ahora tenemos una pregunta y ya voy cerrando que es esencial encima de la mesa que es cómo mantenemos el partido fuerte y cómo crecemos si decimos que el sentimiento mayoritario es el de la desafección y como a Juan Carlos le gusta mucho a Ventura de Sousa he dicho pues bueno lo voy a meter aquí y se lo voy a soltar señalaba él señalaba que no existen ciudadanos despolitizados que hay ciudadanos que no se dejan politizar por las formas dominantes de politización sean partidos o movimientos que es muy similar por cierto a lo que decía el rojipardo francés este que he citado antes y eso significa en realidad que la ciudadanía no está harta de la política sino de esta forma de hacer política y que aunque no lo exprese movilizándose o saliendo en masa a las calles como hizo en el 15M sí que hay enfado sí que hay enfado y que ese enfado existe y creo que eso es algo que también tenemos que recordar estos días cuando veamos que los ánimos están desinflados entonces tenemos que ser capaces también de recuperar ese contacto con la gente que hemos perdido por estos dos años y que estuvo desde un principio en el germen de nuestro partido y conectar nuevamente con los problemas de la gente y con lo que les quita el sueño además creo que es importante que no subestimemos a la ciudadanía el otro día nos preguntaba un periodista ¿ustedes creen que sus votantes entienden que renuncian a ciertas cosas porque tienen que estar dentro del gobierno como dando a entender bueno que a ver como le explicas a alguien que tú anulas los beneficios caídos del cielo y renuncias a pedir la empresa pública o a la vez reivindicas la empresa pública y yo pensaba que por suerte nosotros no pensamos que la gente sea gilipollas perdón por la expresión pero que una de las cosas que tiene nuestro partido y que tenemos todos los que estamos aquí es que confiamos en la ciudadanía española aunque haya momentos tensos aunque haya momentos de pérdidas electorales aunque haya momentos de campañas muy duras nosotros no tomamos a la gente por idiota y creo que eso es algo que tenemos que cuidar también mucho y dejar que ellos nos pregunten estas cosas porque en el fondo les delata cierro con con el tema que nos ¿cuánto llevo? llevo un montón Juan Carlos dos minutos no llevo tanto ¿eh? que aquí estos sean bueno creo que reconocer esas tensiones en las que nos movemos y tratar de adaptar nuestras estructuras nuestros recursos y la generosidad a la coyuntura política es lo que tenemos que hacer y creo que Podemos no puede ser ni un partido ni una asamblea debe ser un vamos a ponernos intensos ¿no? un horizonte de expectativas como nos gusta decir a través del cual también socializar ese malestar territorializar los perdonad los éxitos institucionales ¿no? que es mucho del trabajo que estamos haciendo ahora mismo intentar llevar también los problemas territoriales al Congreso los diputados al Parlamento y poder también así compartir los éxitos y al revés llevarlos desde Madrid digamos al resto de los territorios y a la vez ser un refugio o un algo que cuidemos y que protejamos donde podamos seguir defendiendo que queremos vidas buenas vidas llenas y vidas alegres no solamente podemos gestionar la rabia y el enfado creo que también tenemos que ayudar a que la comunidad rehaga sus lazos de solidaridad y de fraternidad y que son en el fondo los que garantizan la supervivencia y que el neoliberalismo exitosamente ha ido devorando ¿no? entonces creo que este espacio este partido este la forma que le queramos dar y que decíamos juntos que queremos darle lo que tiene que hacer es crear esos refugios donde la gente pueda seguir proyectando y construyendo una vida llena y corto ya creo que creo que está bien y ya cierro con lo que decía al principio creo que está bien que nos sigan exigiendo que nos repensemos refundemos reinventemos cada 24 horas porque es lo que nos permite ser siempre los que tenemos las propuestas políticas más originales más realizables que mejoran la vida de la gente lo comentábamos el otro día hace dos años nos decían que el salario mínimo interprofesional era una locura que la ley de eutanasia en España ponte tú a ver cuándo se iba a aprobar que la ley de cambio climático con los gobiernos que teníamos tampoco un ERTE que quién sabía que era un ERTE que era un instrumento que podía servirte para y en dos años de gobierno son cosas que se han sacado adelante como ya están hechas como hemos demostrado que funcionan creo que ahora es el momento de pensar todo lo que viene después y esto es también tarea del partido de la construcción militante y ya está que Juan Carlos me está poniendo cara de que me odia nos hemos comido el tiempo pero bueno nos queda todavía mañana para seguir discutiendo déjame despediros planteando un par de cosas una no somos Bolivia os he dicho que es una sociedad muy comunitaria y habéis visto como nos ha contado Elena que la construcción política es un gran movimiento y después del gran movimiento surgió el partido aquí es verdad que no es lo mismo aquí venimos del movimiento del 15M pero el 15M era una cosa muy abigarrada no es verdad que todo el 15M se tradujera en esta formación política y por eso nosotros necesitamos el partido si es que lo necesitamos pero no somos patriotas del partido o sea si de repente encontráramos una fórmula mejor estoy convencido de que todos los que estamos aquí diríamos ahora vamos hasta otra fórmula no hay no hay problema al respecto creo que decía esta mañana que una de las cosas que yo he aprendido no en los libros sino en el trabajo político es que lo que diferencia una persona progresista de una persona conservadora es que nosotros confiamos en la gente es que no nos queda otra y cuando dejemos de confiar en la gente vámonos a casa y por tanto tenemos que tener una certeza profunda de que la gente ordinaria hay posibilidades extraordinarias y eso es lo que buscamos los adversarios también lo saben y nada de lo que nos pasa es gratuito fijaos que Infolibre no es un medio especialmente ajeno al progresismo y dices ¿y ese titular? o sea ¿para qué me pones a mí a pelear con Yolanda? es como es Infolibre entonces dices bueno pues porque lo van a hacer porque lo van a hacer parece que fijaos que hoy que tenemos que estar hablando de los presupuestos no los presupuestos más expansivos de la historia de este país es que vamos a obligar a los empresarios a pagar por lo menos un 15% luego si quieren que donen los equipos de diálisis que quieran y los servicios contra el cáncer que quieran pero coño pagad los impuestos que corresponden no resulte que las empresas pagan menos que los particulares ¿no? de la misma manera que fijaos aquí en este país donde los ricos que han financiado al partido popular desde los años 80 a través de la especulación del ladrillo que después compraron clubes de fútbol hacer negocios desde los palcos resulta que en los presupuestos se plantea a esos grandes tenedores de vivienda vais a tener que corresponsabilizaros porque el artículo 47 dice que el derecho a una vivienda digna es un derecho constitucional en cambio no nos dejan hablar de esto tenemos que hablar de que están condenando a Alberto Rodríguez sin pruebas nos hacen perder tiempo con un titular que parece que quieren que nos peleemos con Yolanda constantemente obligaban a Pablo a Irene a hablar de otro tipo de cuestiones tenemos que contar con que es eso y dejadme deciros una cosa que para mí es importantísima sin tener partido sin tener militancia es muy complicado que los mensajes calen que se corporecen podemos tener los medios de comunicación que hace falta que haya medios de comunicación que simplemente sean neutrales pero el mensaje de los medios si no hay militancia que tenga el oído educado para diferenciar la verdad y la mentira y que tenga un proyecto de país esos mensajes no cuajan y esa es la importancia del partido si me dijeras ¿qué prefieres? ¿un partido o un medio de comunicación? os diría quiero las dos cosas quiero las dos cosas pero quiero sobre todo un partido os diría que quiero un partido antes porque el partido puede reinventar muchas cosas mientras que los medios de comunicación al fin y al cabo hemos visto medios de comunicación perderse en su propia lógica por tanto sin partido los mensajes se pierden podemos siempre asumado desde el comienzo desde el comienzo venimos hablando que somos un frente amplio vengo yo diciendo que podemos tiene que ser la nave nodriza ¿no? y me parece excelente que no que haya ahora una recuperación de esa idea de frente amplio pero no os olvidéis de una cosa me fui a hablar con Pepe Mujica para que me contara cuénteme Pepe cuéntame Pepe cómo es lo del frente amplio vosotros que tenéis la más amplia experiencia y me dijo monedero me dijo el frente amplio es más amplio que frente planteando esto es una cosa muy amplia muy amplia pero después el frente frente es más complicado porque es que es complicado nos van a querer ponernos en contradicción con Yolanda no lo van a lograr Yolanda para todos nosotros es la mejor candidata a la presidencia del gobierno y nosotros lo que tenemos que hacer es aportarle a Yolanda un partido fuerte que le ayude van a intentar poner ya digo todos los palos en las ruedas que quieran pero no tienen que conseguir generar ningún tipo de suspicacia yo creo que el mejor favor que nosotros podemos hacer una fuerza política generosa desde que nació generosa desde que nació es ubicarnos en el territorio formarnos las tres cosas que planteó Gramsci instruirnos para tener toda nuestra fuerza organizarnos para que esa fuerza sea una fuerza con proyecto de país y con dirigencia y lo tercero no lo olvidéis también decía entusiasmaos porque sin alegría no vamos a ningún lado y si os dais cuenta todos los que quieren ponernos a pelear con Yolanda lo que quieren es quitarnos la alegría y sabéis que pasa que no les vamos a dejar porque como somos una fábrica de amor el amor como decía el vuelo de Hegel no es sino dejar de ser para ser más y eso es lo que somos en partido mucho más muchísimas gracias a todos nos vemos mañana no olvidéis sacar la entrada para los conciertos y adelante que si se puede